Y porque cuando llega la de Naca, se prende toda la raza Y báilelo y bota a mi compa Juni, hasta Alemanetla Y este es el último calendero, para toda mi gente de Huataca Y saquen las marmutas muchachos Y que resumen las jugonas, en todas las calenas del estado de Huataca ¡Ajai! ¡Y con las manos arriba! ¡Y saque las chelas mi compa Juni! ¡Y permíteme tu marmota! ¡Y saca la candela! ¡Pero la candela verde! ¡Ajai! ¡Ay! ¡Bueno pues! ¡Sale pues! ¡Hora pues! ¡Hasta pues! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y para los gallos viejos Y no tan viejos Y no tan viejos Y el paso marmotero, el paso marmotero A medio metro Y desde Nazareno entras Y es banda real artequera La de Nazareno entrasa